Sí, sí, acabo de salir de la ducha. Bueno, en realidad acaba de salir en el vídeo anterior porque hoy os toca, hoy grabo varios vídeos a la vez para aprovechar y sacar trabajo que tenía muchas cositas atrasadas. Y bueno, que no os he dicho nada. ¡Buenos días! Traigo un libro que a mí me habían recomendado y me habían dicho Ya verás, cuando empieces a leerlo no vas a poder parar. Y yo dije, bueno, ya será menos. Y desafortunadamente para mis horas de sueño y para mis niños... Tenían razón, tenían razón. Y he visto mermadas mis horas de sueño porque no podía parar de leer. Tiene 470 páginas y se han ido en una semana. O sea, yo no soy tan rápida. Y la verdad que sí, que sí que es un libro que... ¿Lo ves? ¿Ya no lo ves? Ese libro o esos libros, porque es una saga, es la famosa Saga Valeria. Valeria en el espejo, no lo veis porque ya está borrado. De tanto que se ha usado, está borrado. Pero bueno, aquí sí lo veis. Es en los zapatos de Valeria como un número uno o como primer libro de la saga. Valeria en el espejo, ahí no lo veis porque está muy prestado. Valeria en el espejo como segundo libro. Bueno, ya me fui a la biblioteca y dije, bueno, me voy a sacar uno porque con lo gordo que es voy a estar un mes y medio para leérmelo bien. Vale, vale. Pero no, a la semana ya lo había acabado y fui a por este, que también es otros, otras 450 y tantas páginas. Y dije, bueno, pues otro mes y medio. No, porque lo cogí el lunes o el martes y ya llegó la mitad del libro. Así que... Así que... El martes lo cogí. Bueno, el caso es... Valeria lo ha escrito Elizabeth Benavent, que es una chica de Gandía. Y en Twitter es Beta Coqueta. Como veis, nos dije en el libro, en el vídeo anterior, yo no sabía nada de Beta Coqueta, pero en Twitter me llamaba la atención. Y cuando empecé a leer Valeria, recomendada por una gran amiga, un besito Núria, que anda, pero si Beta Coqueta es Elizabeth Benavent. La verdad que Elizabeth escribe muy bien, escribe muy cotidiano, muy del día a día y engancha. Es tan fresco y tan... Te sientes muy identificado, te ríes muchísimo, lloras también, sientes mucho, eso sí. Y muy mal, muy mal, porque roza la novela erótica y estás todo el tiempo en tensión. Estás todo el tiempo en tensión. ¿Qué más deciros? No os lo recomiendo, si queréis dormir, no os lo recomiendo, que sí, os lo recomiendo muchísimo, os vais a reír mucho, os vais a llorar, porque ahí tiene su lado tierno, ¿no? Hay muchas escenas de sexo, la gente hacía de sexo y de, más que del autismo, bueno, de todo, hay de todo. Se parece, bueno, la gente lo comparaba con sexo en Nueva York, yo no lo sé porque no me han leído sexo en Nueva York. Y, bueno, yo me creía que, pues, podía pasar lo que siempre pasa, que es que el primer libro es muy bueno, pero que el segundo, pues, ya decae. No, en este caso no, en este caso, como te deja con la intriga, sigues con la historia y estás tan enganchado como en el primer libro, e incluso como ya conoces a los personajes y ya los tienes situados y ya es como si fueran tus amigas o tus vecinas, o ya, vamos, forman parte de tu familia, parece que vas más rápido porque ya estás, eso, como ya te resulta todo familiar, ya no necesitas ese, esa reflexión de ubicarte, de quién es esta chica, con quién salía, con quién tal, y, bueno, no sé, al final, casi que deseas tener en tu vida una Lola, una Caramel, una Nerea y una Valeria. Y un Víctor, por supuesto, y un Víctor, que son cuatro libros, se parece mucho también al de Me encurraché para olvidarte y ahora te veo doble. No sé si Alba se inspiró en los libros de Elizabeth Benhamen o Alba Corpás, que es la escritora de él. El caso es que son muy del mismo estilo. Y, bueno, hasta aquí la reseña del libro de hoy. Espero que si lo leéis me comentéis porque yo creo que vais a quedar tan encantadas como yo. Y encantadas y encantados porque esto también vale a los chicos para conocer un poquito más a las chicas y nuestro mundo entre amigas. Hay una parte del libro que Víctor le dice a Valeria que está súper encantado porque le ha caído el manual de instrucciones de Valeria del Cielo. Yo creo que un poco también cualquier hombre que coge estos libros le va, yo creo que se va a reír, pero sobre todo también le puede valer para comprendernos un poquito mejor porque al fin y al cabo es la vida de chicas jóvenes. ¡Ah! Te hago que comentar una cosa. Yo creo que Valeria, bueno, Valeria tiene 27 años y le han puesto una vida como de persona más mayor, ¿vale? Porque Valeria a sus 27 años lleva ya como 6 o 7 años casada, lleva una vida aburrida a nivel sexual, a nivel vital, está en su trabajo, está como muy parada. Le han puesto una vida como de muy mayor. Creo que no se corresponde la edad con el perfil vital o que le han puesto, o incluso mental, porque no tiene... Realmente cuando pasa lo que pasa y se renueva todo en su nueva vida, sí que se ajusta más su edad con su estilo de vida. Y un poco reivindicar eso, me pareció que no... O sea, como 10 años más de lo que debía tener porque una chica con 27 años... Es muy raro que esté casada y es muy raro que esté casada durante de hace muchos años y además es muy raro que viva esa vida tan aburrida. No lo sé. A lo mejor es que mi vida es muy emocionante. No lo sé. No lo sé. El caso es que, bueno, lo he dicho. Os lo recomiendo. Si lo leéis, contadme cositas. Y... pues nada. Arriba está Twitter si queréis suscribiros. Y si os ha gustado, pues animadme con un like. Y nada, os veo en la próxima. Si os quiere, un besito con mucho ánimo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!